Valpoclip. Videos regionales. Bésame hasta el punto en que no pueda respirar. Oye, pócame y desnúdate o lentamente. Busca con tus manos mi sentimiento. Siente con tus labios mi sentimiento. Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. Es tu piel tan suave, tu movimiento. Muestrame tus ojos. Quiero ver tus ojos, tus ojos. Dame más, 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 dame más. Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más Dame, dame, dame más Dame más, dame más Soy Alamiro, de Signos, vocalista y guitarrista. Nosotros empezamos tocando desde el 2004, recién en el 2009, nuestro primer disco, Deseo, Serumción y Miel. Ya en el 2012 grabamos el segundo, que se llama Dave Más, ahí es donde entra Sebastián Roque, en los teclados, y fue un gran aporte ahí, los sintetizadores, la parte de las líricas también. Este año lanzamos nuestro tercer disco, que se llama 1990, que es un homenaje a hit noventeros, como Despiértame, mírame solo una vez, y hay uno más ahí que pueden revisar después, signos.com, o en Facebook también nos pueden buscar, en Twitter, te ponen slash signos y aparece. Hace poco estuvimos tocando con Planeta No, en la sala de Rubén Darío, estuvo bien buena esa tocata, y alta gente, y estamos como en una especie de gira, vamos a hacer una fecha absurda, vamos a tocar en Santiago, en el Hard Rock Café, en Santiago, donde más vamos a estar, vamos a estar en el Cinearte, que es un teatro chiquitito que está en Viña, que es muy popular acá. Y si quieren escuchar un poco de nuestra música, se pueden ver en signos.com, en SoundCloud también, y pueden escuchar parte de nuestro tercer disco, también el disco anterior. Y lo invitamos a escuchar nuestra versión de Mírame solo una vez, un tema de noventero de los cristianes, reaccionado por nosotros. ¡Es el cambio! De un dejado rastro ser el camino, solo tú me hallarás, solo tú. Desesperado tanto va, por la lluvia ya no sé, si seguí ya no sé, mírame solo una vez, solo una vez, mírame solo una vez, sin despertar nunca más, como un sueño sin final, yo estaré sin final. Yo estaré sin final. El color del viento trae, tus recuerdos son de mí, son de mí, son del sur. Pagaré por mundos en, treinta gente, pagaré sin pensar, sin llame, mírame solo una vez, solo una vez, solo una vez, mírame solo una vez, sin despertar nunca más, como un sueño sin final, yo estaré sin tu amor. Espero que vengas por mí, antes que salga el sol, si el sol salió, te esperaré hasta morir, hasta que muera el sol. Mírame solo una vez, solo una vez, mírame solo una vez, sin despertar nunca más, como un sueño sin final, yo estaré sin tu amor.